León Manjar de Reyes Un homenaje a una vida, un aplauso a aquel hombre que desde León, perdón, desde Armonia, ha dado al mundo lo mejor de su música. Manolo Quijano, el querido Papa Quijano, era el centro del reconocimiento que la ciudad le ha dado en el auditorio de la capital. Una noche de sorpresas, música y emoción en la que reconocer a este León es de Armonia que se quitaba méritos antes del acto. El que da lo que tiene lo da de forma desinteresada y lo da de una forma altruista. Que luego de todo lo que has sembrado recibes una buena cosecha, pues miel sobre hojuelas. Conducido por la mano maestra de Mures, toda la noche estuvo llena de momentos y sorpresas. Un aplauso cerrado para ese hombre sencillo y ánimoso que con la única que no se enfada es con su guitarra. Ah, y además es de Armonia. Bueno, yo primero digo que soy, me llamo Manolo y soy de Armonia. Entonces, por añadidura de León, claro. Pero siempre procurando llevar la bandera lo más alta posible. Sus tres hijos no quisieron perderse la cita en la que su padre era el auténtico protagonista. Por supuesto, los más orgullosos de León, de España y del resto del mundo. Todo lo que venga va a ser precioso, seguro sorprendente porque, bueno, sabemos que cualquier cosa que la gente vaya a hacer o se vaya a encontrar le va a hacer mucha ilusión a él y a nosotros. Por una trayectoria aquí en León, ahora ya no, pero hasta hace bien poco se decía que el que tocaba la guitarra o la bandurria o la voz, pues que seguramente había pasado por las manos de mi padre, no de nuestro padre. Entonces, creemos que es más que merecido y, bueno, pues ha dado mucho él a esta ciudad y, bueno, pues está a todos los ciudadanos con el bar, con su arte. Y es muy merecido y estamos muy orgullosos de él. Sí, sí, sin duda. La verdad es que toda la familia, bueno, somos de aquí y nos gusta decir que somos de aquí. Estamos orgullosos de ser de aquí, claro. Viva León. Con un auditorio lleno para la ocasión, Manolo Quijano, papá Quijano, recibió el aplauso unánime de un león que le ama. Ah, y siendo de Armunia, ahí es nada. Pueblo de Armunia, aquí te quiero cantar, pues tus paisajes me traen recuerdos que yo no puedo olvidar. Temos que en la pasarela, rígales de un mar.